La oficia de Horacio Guaraní el 9 de enero estrena en la Avenida Corrientes un espectáculo musical donde vas a reír, vibrar y emocionar. Bien Argentino, la evolución. Bien Argentino, Teatro Apolo, mirá. Llega a la Avenida Corrientes, Bien Argentino, la evolución. Un espectáculo emocionante, multipremiado. Estreno 9 de enero, Teatro Apolo. Te esperamos con un show Bien Argentino. Ahora sí por los 100 mil pesos se juega esta dupla. Música Horacio. Eso, se definen los 100 mil pesos en la tribuna. Música Música Llega a la cabellera. Música 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 Todo lo que haré Será mejor que lo que hice ayer Por eso mi destino buscaré Andando en mi camino sin temer Que puedo querer Que Dios les haya vida, no me dé Con algo de coraje y mucha fe No habrá nada imposible que vencer ¡Todos juntos! Vamos juntos aquí Seremos invencibles hasta aquí ¡¿Qué más?! Juntos somos más Y nadie puede hacerlo nunca más ¡¿Qué dices?! Vamos juntos aquí Seremos invencibles hasta aquí Un sueño volador Que hace cantar de amor ¡Luna de cristal! ¡Déjame soñar! ¡Quiero ser estrella! ¡Llorias de brillar! ¡Luna de cristal! ¡Nueva de pasión! ¡Haz que sea mi vida! ¡Llena de emoción! ¡Luna de emoción! ¡Llena 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 de emoción!